Gracias por compartir, macho. Y transformación en cada conversación, cada acción una canción, excepción no es resolución, si por cada conexión salió una nueva conclusión para la colección, metamorfosis corazón, metamorfosis corazón, reflexión y refracción, hoy cambio de dirección, viento en popa y entre copas salió una demostración, introducción de una viva introvertida, realidades, confusiones en sus cables, pero es clara, quien no la ve, sabe que son tiempos, bien circulares, entre cantos y auriculares, y no más dirección que para adelante, un mantra en los pies, nuevos colores y cabezas al revés, alrededor, todo es otoño, todo es un sueño, miro el espejo con pura esperanza y pienso que es más fácil ser ciego, pero me veo y siento el vuelo y mis pies en el suelo, presa de cada palabra, mejor me cayó hasta conocerme de nuevo, hasta saber a dónde vamos, a los vientos recitamos en dos, tres o cuatro tragos, ¿qué le vas a hacer? Somos humanos, códigos binarios escapan de entre las manos, cuando intentamos volver a entender, y la cumbre evitamos, no somos más que fetos, todos electrocutados y cansancio, necesitamos saber por dónde evitamos, el nombre es montaña y la montaña y sombra es que es parte del caos, cielo, decime y espero, na, no me reconocerías, estarías atado al pasado con un tema nuevo, si con la tuya yo sigo en la mía, sabemos las perlas del juego, cuando envíe el espejo y vea mis alas, te llamo para empezar todo de cero, otra cosa, mariposa, llegar a un lugar para empezar, con los pies más despegados y recordar, solo fotografía, ya aprendiste a valorar, si todas las hojas son del viento, tus alas son de tu sal. Metamorfosis corazón. Metamorfosis corazón. Vamos, bocho. Gracias, bocho. Gracias, bocho. Un aplauso, por favor. Bueno, ahora sí. ¿Esa fue metamorfosis? Vamos con desaparecer. Desaparecer. ¿Qué pasó, papá? Necesito desaparecer, como sea voy a ir para entender donde tengo los pies, no ves, no vas a desaparecer, pero encontraste más claro lo que no ves. Dulce desierto desorientado y distancia voy despierta, donde dice dejar dejo dulce, deja dudas, deja deudas, cae con culpa, cuando quiebra cuesta quererte, contenta, cuenta cuentos, complementa, carencias que conserva, distracciones, disonantes, delicadeces, delirantes, duermen dentro de tu dominante, discusiones para adentro, en pupilas dilatadas, dependientes de tu depresión distante. Pero pisa el palo y pierde, pinto problema al ponerme los pies de un pobre pibe que pretende patinar por la pendiente, peleas por problemas propios son problemas pendientes. Prende un pucho por postergar pensamientos, paraliza prioridades por el rato, pero siente patinadas y por pasos ya parecen pasatiempos. ¿Podés parar, frenar, pausar un poco sinceramente? Y si no podés, bueno, yo soy fuerte, necesito ver el sol caer, me quedo en mi fuente, sigo camino hoy, renaciendo nomás te dejo un consejo para ver si sos oyente. A paz, no ves, no pies, los tengo donde para ir, a voy, sea como saber ver el sol caer, necesito desaparecer. A paz, no ves, no pies, los tengo donde para ir, a voy, sea como saber ver el sol caer, necesito desaparecer. Como sea, voy a ir para entender dónde tengo los pies, no ves, no vas a desaparecer, pero mejor entender que dulce desierto, tu dulzura es desconcierto, y es cierto, tu dulzura es desconcierto, y es cierto, este concierto no nos ayuda a crecer, no desaparecer. A paz, no ves, no pies, los tengo donde para ir, a voy, sea como saber ver el sol caer, necesito. A paz, no ves, no ves, no pies, los tengo donde para ir, a voy, sea como saber ver el sol caer, necesito. Gracias, mucho. Bueno, no me presento así un montón, güacho, así que tengo las rodillas vacías, así que nada, gracias por el espacio. A la gente que vino, todo hecho. Esto fue. Para mí que el Messi es petiso, es rima fácil si tiro que me lapiso. Santi prometió cocinar guiso, pero le dio paja, se inspiró y mejor hizo. Piano, 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 como el verano, suena saber de chalich, pero un poco más extraño, le puedo poner una batería con más huevada, me gustaría usar el serum, se me entraba la cagada. Ay, fue, 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 estamos más tranquilos con el fuego que compré, así yo me olvido que iba a hacer después. Salen letras, chicos, culture, lunes, una AM, cero, tres, cuatro, cinco, seis, de diez. Vagas las letras neuronas cansadas de L3, con la gata juego mientras tomamos un café, la mamamos bastante seguido, pero más seguido con Andrés. No es ningún inglés, viene una vez al meme, me deja la pancita hinchada y los ojitos al revés, pero pido un gramito, que según el rapambito, en la guitarra, maicito, meme, medicina, natural y álvaro, pene. El que escribió esta letra tiene más like que todas mis redes, eso es porque gasto el cerebelo en bucle GDES. Tapiala la terapia, pero mucho texto Excel. Miro la ventana y el cerebro me la pone. No te hicieron chato que la vida me la absorbe. Cuántos cigarrillos me habré fumado desde que acá en mi casa me encerré. Trato de tirar los dados, pero tantos casos no dejan ni ver. Me sé tratando terapia, me cago en las cosas que no realicé. No, tanto pedirle a los pibes, respirar un poco de aire y ni me acosté. De pensar en lo que es salir y lo que es cuarentona, la ansiedad social me la meto en mi concha trola. ¿Para qué me frustro tanto tiempo en tirar la pantalla? Tanto aumento si me falta el aliento del verde y del viento y ya fue. Evitando explotar como un mosaico. No me traiga la hamburguesa, yo la traigo. La que os queda siempre me comenta un álbum. Macabro, pasiono, no me falta la salud, pero siempre falta algo hoy. Tírate un tango, tírate un mambo. Y el latino mueve el anón, pero sin nacionalizarlo. Bailemos rosalía hasta que huelen chanchos pardos. Si hay que pasar tiempo en pausa, pone play a los temardos. Y ya fue. Ya fue. Este es el ritmo que le damos por la rueda en un colchón de arena, en un colchón de arena. Este es el ritmo que le damos sabrositos para dos patas en la arena. Bueno, los pido un poquito por lo menos, porque esto si no, no, macho. No me disminuyó que soy quiaczy the playing. Doe dos papelitos, sabor a al chocolate de látex, fino para que no te pases. Vamos despacito, pa' que no te apures y llegues suave entre los sonidos de los males Doy dos papelitos a borrar chocolate de látex, fino pa' que no te pases Vamos despacito, pa' que no te apures y llegues suave entre los sonidos de los males Dame leche que recuerda por un poco de lefana Si las redes no comentan lo que vivo sin mañana Y solo afuera de tu puerta el poeta si te las gana Y la cabeza no se aplana Tengo que bailar, me lamento por testigos que no son avisados Pero fueron tan viejos en su momento Que valoro cuando acaba y la cabeza ya no me gana Ya no hay ganas de comer Solo tengo que hacer Que no pude mantener Con las cartas que no me guardas igual y te lo hago y papas por quemar Tanto estrés Mejor vamos a nadar Tanto estrés Cuidado papelitos a borrar chocolate de látex, fino pa' que no te pases Vamos despacito, pa' que no te apures y llegues suave entre los sonidos de los males Este es el ritmo que le damos buena buena en un colchón de arena Este es el ritmo que le damos sabrositos para ojos patas en la arena Este es el ritmo que le damos bailando en un bolsón de arena este es el ritmo que le damos sabrositos para ojos patas en la nena Bueno no, pero... Gracias y ahora voy a hacer algo completamente distinto o sea, es un paquetón y este me pidieron que no guste mucho pero yo lo quería cantar igual así que perdonen, pero bueno hay que decir las cosas este es para Facundo Velasco Tantos tenían tanto y los tiraron por tarados por tentados, por el triunfo tengo tantos temas que terminaron todos fumados tonos trastornados, tiene tanta tierra triste en tantos tragos tu terapia tiene tu trastorno te duras tus temas por un trono tonto lo tenés tiempo pa' luego el tigre en trigo transformado, trigo seco, estás quemado otro más que fue tanto y los trachamos por tarados tanta mierda y decisiones mal tomadas quien gasta de fumar si al final nos regalcas y miro adentro de la plaza tu sombra se desplaza, ya me duele la manza pero vamos a ver si pasa tan al lado de tus promesas viven potas triste pasado es un futuro de despotas tomate el palo, viniste y se fue la paz tomate el palo solo, que no te lo haga tomás vivo pensando en un momento que no existe en ese tiempo lo llevaste y me viste nos obedimos, dijiste que me quisiste que todo fue un manchiste hicimos la paz y si te fuiste pero no es tan fácil tratar con cantor de la esquina buscan su comida, se van vuelven al otro día piranía la vida, me sigo dando la caída y que boludo la verdad se vale mucho más mi vida troco tratando de sentir trucha la tinta que escupís transformaciones pa' seguirte los recuerdos y a vivir tomás secuestro en todo mi territorio pero me la espero también te empapá no tiene algo que es Melorio, no no, por qué la vecinita no tiene antojo no la vecinita no tiene antojo Si semanas paso en el bajón no te sientas importante Aprovecho tu pasión al chantaje para inspirarme en mi álgebra Si semanas paso en el bajón no te sientas que soparte Aprovecho tu pasión al chantaje para seguir en mi viaje Media sonrisa callejera, palabras que conviencen a cualquiera Fue la desarmo, pico el pelo y vuelvo entera Pobre pichón que trató de quitarle el canto esta rapera Porque tantos tenían tanto y lo tiraron por tarados, por tentados, por el triunfo Tengo tantos temas que terminaron, todos fumados, todos transformados Tiren pasos que partí sin tantos tragos Tu terapia tiene tu trastorno, trituras tus temas por un trono tonto No tenés tiempo pa'l povo el tigre en trigo transformado Trico seco está quemado, otro más quemé tanto Violentrachamos por tarados La vecinita no tiene tanto La vecinita tiene tanto La vecinita tiene tanto ¿Tiene o no tiene? Vamos nomás Bueno, este es el último Así que gracias Gracias a la gente que organizó y a la gente que vino todo Gracias Voy medio bendigo Conocí las buenas alas Salo fuma con boleros La novena tiene trabas Somos libres, somos héroes Somos libres, somos héroes Como no en fe yo lo vivo Venido kawaii a ser pico La ventana se parece un vinilo Cuando lo ves en el sol cae el tiro Me pelabra la parada Para escribir algo nuevo Él es potos, yo soy mantra Somos agua, malos peros Somos agua, malos peros Gracias a la gente Gracias a todos Gracias.